A ver, yo no estoy preparado para formalizar esta relación. Y no pienso casarme contigo nunca. Acepto que yo la he buscado. Porque la única mujer que me interesa aquí es tu sobrina. Me volvió loco desde el primer momento en que la conocí. Y si vengo a esta casa, es por ella. No por ti. ¡Cállate! Soy Rafael Galicia, tu vecino. Y dueño de la hacienda que ves de la cerca por allá.